Hola a todos, la Calima entró con fuerza el día de Navidad, vemos la imagen del satélite de órbita polar de la NASA, MODIS, y observamos cómo a primera hora de la tarde ya la Calima afectaba a buena parte del archipiélago, espectacular sin duda esa imagen que nos ofrecen los satélites de órbita polar. Vamos a ver cómo evolucionará la situación, seguro que es lo que a todos les interesa. Primero vemos el modelo, observamos esa borrasca como poco a poco se va acercando, está centrada en el noroeste del archipiélago y un frente se acerca también a las islas, vientos que por lo tanto cambiarán al oeste, buenas noticias, vamos a ver nuestro modelo de viento y lo que observamos claramente es cómo seguirá soplando con mucha fuerza el viento de componente sur sureste, atención porque lo puede hacer con rechas fuertes o muy fuertes, sobre todo azotavento, medianías y también en zonas de cumbre, pero también a medida que vamos avanzando el modelo observamos cómo por el oeste poco a poco se va imponiendo el viento del oeste, viento muy limpio que viene del océano, por lo tanto previsiblemente a medida que vaya avanzando el día la calima irá desapareciendo, se mantendrá, eso sí, posiblemente en las islas más orientales donde vemos como el viento todavía sigue soplando con algo de intensidad de componente sur sureste. Aquí vemos el mapa, observamos claramente cómo el viento ya rola a oeste noroeste, incluso a última hora del día pueden llegar algunas precipitaciones muy débiles, eso sí, al norte y oeste de La Palma. En el resto de las islas, nubosidad aumentando por el oeste y estelas de nubes altas en el sector más oriental del archipiélago, las temperaturas remontarán algo con esta calima. Vamos a ver ya qué nos espera para el próximo día, ahí observamos cómo el frente poco a poco va avanzando hacia el este, pero también la cola de ese frente al encontrarse con las altas presiones se va desgastando muy rápidamente, las precipitaciones llegarán ya muy desechas, por lo tanto lluvias las que caigan serán muy poca cosa al norte y el oeste, sobre todo en las islas occidentales y durante la mañana a la tarde ya no quedará nada de ese frente. Algo de calima todavía durante la mañana en Lanzarote y Fuerteventura que irá remitiendo y ya a última hora del día prácticamente será historia, tanto el frente como la calima. Es todo, siguen disfrutando del día. Adiós. Rola a oeste noroeste, incluso a última hora del día pueden llegar algunas precipitaciones muy débiles, eso sí, al norte y oeste de La Palma. En el resto de las islas, nubosidad aumentando por el oeste y estelas de nubes altas en el sector más oriental del archipiélago. Las temperaturas remontarán algo con esta calima. Vamos a ver viento muy limpio que viene del océano, por lo tanto previsiblemente a medida que vaya avanzando el día la calima irá desapareciendo, se mantendrá, eso sí, posiblemente en las islas más orientales donde vemos como el viento todavía sigue soplando con algo de intensidad de componente sur-sudeste. Aquí vemos el mapa, observamos claramente como el viento ya. Vamos a ver cómo evolucionará la situación, seguro que es lo que a todos les interese. Primero vemos el modelo, observamos esa borrasca como poco a poco se va acercando, está centrada en el noroeste del archipiélago y un frente se acerca también a las islas, vientos que por lo tanto cambiarán al oeste, buenas noticias. Vamos a ver nuestro modelo de viento y lo que observamos claramente es como seguirá soplando con mucha fuerza el viento de componente sur-sudeste, atención porque lo puede hacer con rechas fuertes o muy fuertes, sobre todo a sotavento, en medianías y también en zonas de cumbre, pero también a medida que vamos avanzando el modelo observamos como por el oeste poco a poco se va imponiendo el viento del oeste. Hola a todos, la calima entró con fuerza el día de Navidad, vemos la imagen del satélite de órbita polar de la NASA, MODIS, y observamos como a primera hora de la tarde ya la calima afectaba a buena parte del archipiélago, espectacular sin duda esa imagen que nos ofrecen los satélites de órbita polar.